Yo sí creo que acá en nuestro país se está hablando mucho de intensidad de juego desde el punto de vista de la técnica y del fútbol. Y en realidad para mí el problema va es por el aspecto físico. En Colombia cada vez se entrena menos y en el fútbol sudamericano cada vez se entrena menos. Cada vez los jugadores son más consentidos. Si juegan a las 3 hay problemas, si juegan a las 6 hay problemas, si juegan a las 8 hay problemas, si juegan a las 10 hay problemas. Las mujeres no le ponen problema a nada. Si les toca jugar a las 12 del día juegan. Se juegan unos partidazos en su estilo y con su técnica. Yo no creo que la técnica en Colombia sea un problema, pero el aspecto de la preparación física sí. Y creo que allí es donde radica el principal tema de la intensidad y del corte en los partidos. Lo que pasa es que aquí no se están midiendo, o sea, los jugadores no se están midiendo con el tema de intensidad. Me parece que están yendo un poco más allá. Mire usted acá en Colombia. En Colombia no es ya raro ver que por una acción de VAR un jugador tiene que ser expulsado por unas faltas absolutamente descalificadoras y violentas. Que antes no se veían. Pero eso se ve mucho en Sudamérica, se ve mucho en nuestro campeonato, se ve en el fútbol argentino, se ve en la Copa Libertadores. Pero usted no ve eso con tanta, tanta frecuencia en el fútbol europeo y en los campeonatos europeos. Me parece que ese cuento que a nosotros nos han metido, que es que nosotros tenemos que ser más intensos y también se lo han metido a nuestros jugadores, los ha ido perjudicando en ese sentido. Que quieren ser tan intensos que terminan siendo, es más, bien violentos. Yo sí le digo, en la eliminatoria, la eliminatoria es un reflejo de los distintos campeonatos suramericanos con jugadores que están en Europa, en su mayoría. Porque cuando vienen acá cambian el chip. Es como que cuando están en Europa juegan a otra cosa y cuando vienen a Sudamérica juegan a otra.